La cosecha de 2019 sin duda quedará marcada por un excelente año para Chaval Ferrer. Si pudiéramos comparar la añada 2019, tal vez las 2011, 2013 serían añadas a las cuales se les acercaría, tanto por su mediana calidez, por su humedad, ya que tuvimos precipitaciones por cerca de los 200 milímetros en promedio de Mendoza. Las antas temperaturas durante el día, las noches frescas, ayudaron a que las plantas pudieran evapotranspirar de una mejor manera y así obtener una madurez óptima en cada una de nuestras apelaciones. Quiero destacar un punto importante para nosotros, la inclusión de riego por goteo en nuestro viñedo de Finca Altamira. Entendiendo que el problema hídrico que tiene Mendoza hace muchos años cada vez se va incrementando aún más, sin duda fue una buena decisión y hoy en día la estamos disfrutando mucho. La primavera, sin duda, nos otorgó un clima mucho más seco y con algunas brisas durante la noche. Algunos focos de heladas, pero sin ninguna complicaciones. Con este clima, el retraso de nuestra madurez fue por cerca de siete días, teniendo como a mitad de noviembre una homogeneidad óptima en nuestros viñedos. Llegando el verano, algunas precipitaciones y una elevada temperatura nos prolongó un poco la madurez. Un 15% de dubias a fines de enero y a principios de marzo ayudó a que esa madurez se prolongue, se homogeneice, pudiendo lograr ese punto justo de cosecha para la segunda quincena del mes de marzo. Pudimos poner en práctica las herramientas necesarias para poder evitar los efectos de la humedad adicional y sobre todo beneficiarnos de este clima más soleado del año 2019. Los viñedos se comportaron prácticamente a la perfección, al igual que el clima, que se mostró claramente y nos otorgó una cosecha rebosante de aromas y texturas. La filosofía de Chaval Ferrer, en la mínima intervención, en el trabajo y respeto por nuestros terruños, nos ayuda a poder obtener los mejores vinos de Mendoza.